¡Venga, Lisa, que vamos tarde! ¡Ey, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues muy bien. Oye, me he cogido el día libre y acabo de salir del cine. ¡Ay, hija, qué envidia! Bueno, ¿y tú qué tal? Pues ya ves, a tope, como siempre. Bueno, pero el sábado vamos a Bambán, ¿no? Ah, sí, sí, no me lo pierdo. Tengo unas ganas de divertirme un poco. Sí, a mí también me apetece un montón. Mira, esta ya la tenemos colocada. Se quedará con los Aitonas desde la tarde. Así que nosotros iremos prontito para hacer la cola y eso. Sí, 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 que hay que coger buen sitio. Bueno, pues nos vemos el sábado. Eso es. ¿Recuerdas a tu chico? Venga, abur. Abur, chiqui. Abur, chiqui. Venga, Lisa, que tenemos que hacer las ocho colanas. Vale, ama, pero ¿sabes lo que te digo? Que el domingo que viene tú te quedas con los Aitonas y yo me voy con el Aitá. Porque queremos estar los primeros en la cola. Ya sabes, para coger buen sitio y eso. ¿El domingo? ¿Pero de qué hablas? Sí, ama, es que el domingo hay Bambán, pero para mí. No, 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 no. No, 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 no.